Te hemos hablado en anteriores notas de Tech sobre la adicción a los smartphones. Te hemos hablado también sobre algunos estudios que demuestran la penetración de smartphones aquí en el país. Así que hoy te vamos a hablar de una nueva tendencia que se viene desde el extranjero con bastante fuerza. Se llama el marketing móvil. Y para esto vamos a conversar con un especialista en el tema que ha venido desde Estados Unidos para resolver algunas duditas al respecto. Vengan conmigo. El marketing móvil es un término que se le asigna a las prácticas que realizan las empresas para comunicarse de forma relevante con su público objetivo, haciendo uso, por supuesto, de dispositivos móviles. Pues bien, a pesar que el gran porcentaje de peruanos está migrando a los smartphones, aquí esta tendencia aún está en pañales. El marketing móvil es una tendencia nueva en el Perú que las empresas definitivamente tienen que tomar ventaja de ello. Porque ahora la gente, en vez de comprar una laptop o una PC, va a comprar un smartphone. La llegada que van a tener con los consumidores es tremenda, porque tú el celular lo cargas todo el tiempo. Hay un montón de gente que duerme al costado de su celular en las noches. Entonces, definitivamente el móvil marketing en un futuro cercano va a ser una oportunidad muy grande para las empresas. Conforme se va desarrollando esta tendencia, se crean nuevas técnicas para llegar a los consumidores. Tanto así que los conocidos códigos QR ya podrían ir quedando en el olvido. Y NFC es otra tecnología que permite obtener casi el mismo fin que con el código QR. La gran diferencia es que tú no tienes que hacer un download de aplicación a tu smartphone, sino que simplemente si tu teléfono es NFC, tú puedes acercar el teléfono hacia ese otro dispositivo NFC y lo que está aquí va a aparecer en tu celular. Me comentabas también el tema del Wi-Fi. Una estrategia Wi-Fi es muy importante para los negocios, porque en vez de ofrecer ese servicio Wi-Fi gratis, como es hasta ahora, de repente inscribirse, entrar a la página web y que esa página web sea la página Facebook del mismo negocio. O que te diga presión acá para que nos sigas en Twitter. O sea, en realidad hay muchas cosas que las empresas están dejando de ganar. Y es que ciertamente en el extranjero, debido a una mayor penetración de smartphones, esta tendencia es más exitosa. Pero también hay otras posibilidades para quienes no poseen un teléfono inteligente. En Estados Unidos, por ejemplo, la penetración es de un 50%. O sea que hay un mercado más amplio para poder hacer las tácticas móviles. Pero también, o sea, definitivamente hay mucha oportunidad para las personas que no utilizan smartphones. A esos teléfonos hay una táctica muy importante dentro del marketing móvil, que es la de mensaje de texto. Porque muchas veces de repente, por ejemplo, te puede llegar algún mensaje, como bien decías, y te llega a saturar o quizás lo borras. En realidad, como se hace es que el cliente debe aceptar recibir los mensajes, pero a la vez también te mandan un texto que te informe de cómo salirte del programa. Pero en realidad, el principal motivo por el que el mobile marketing no logra conquistar el mercado peruano es que las empresas no lo han implementado adecuadamente. El código QR definitivamente es una tendencia importante, que aquí en el Perú no ha generado tanto público que la use. ¿Por qué? Porque no está bien implementada. Porque en realidad tienes que decirle al cliente qué va a obtener cuando él escanea ese producto. Entonces la gente, si está interesada, va a escanear el producto y al final ese cliente va a tener una buena imagen de esa empresa. O sea, es decir, wow. Y un dato muy importante, la página que vas a ver en tu celular a veces tiene aplicaciones Flash y Flash no se lee en los smartphones. O sea que en realidad... Tiene que adecuarse también al dispositivo móvil. Exacto. O sea que las empresas tienen que adecuarse a la nueva tecnología. ¿Recomendarías entonces a las empresas peruanas a que se animen a hacer marketing por medio de dispositivos móviles? El 26% de las búsquedas en el Perú son a través de dispositivos móviles. Entonces definitivamente las empresas tienen que tomar ventaja de eso. Ahora que ya conocemos esta nueva tendencia, solo es cuestión de que las empresas se pongan realmente las pilas para que así los usuarios nos sintamos más atraídos a utilizar también nuestros smartphones para estos fines. Vamos a estudios. ¡Gracias!